La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ya está planificando la segunda edición de su Maratón Verde, denominada para el año próximo como Esencia con Ciencia. Vemos el informe a cargo de una de las responsables de este importante evento. Sí, estamos planificando una segunda Maratón Verde como la que realizamos en el 2020. Esta Maratón va a llamarse Esencias con Ciencia y en este caso el Centro de Transferencia junto con los miembros de Redimac estamos planificando compartir experiencias, saberes y demás referido a aromáticas, a plantas condimenticias, medicinales y mucho más. La idea es comunicar no solamente lo que se investiga, sino también compartir experiencias que muchas personas tienen egresados de la facultad u otros con respecto a estas temáticas que fueron una de las más demandadas en la Maratón Verde. Y de allí surge esta idea de hacer esta nueva Maratón. Va a ser en el primer cuatrimestre. Trataremos de que sea a fines de febrero o a principios de marzo. Y va a ser un formato virtual, de la misma manera en que hicimos la primera Maratón. Así que están todos invitados. Lo vamos a ir comunicando cuando tengamos ya definidas las fechas, días y horas. Así que los esperamos. Así como tuvimos tan buena convocatoria en la Maratón Verde. Bueno, ahora vamos por más.